¿Qué es lo que nos sugiere Wayne Dyer en este libro que se llama Tus zonas erróneas? Mira, nos sugiere crear un mundo emocional controlado desde nuestro interior. ¿Sabías tú que muchas personas se dejan controlar emocionalmente por lo que está pasando afuera? No, no, no. Tú no te dejes controlar por lo que está pasando fuera. Mira, contrólate desde tu interior. Por eso Miguel Ángel Especies escribió un libro que se llama Yo decido cómo me siento. Y mira, justamente Wayne Dyer desarrolla un nuevo concepto de inteligencia. ¿Cuál es este nuevo concepto de inteligencia? Pues antes se creía que el más inteligente era el que tenía mejor memoria, el que sabía memorizar nombres, fechas, conceptos, el que podría realizar cálculos matemáticos, operaciones aritméticas, etc. Y bueno, pues sí, es una forma de inteligencia, la inteligencia racional, la inteligencia lógico-matemática, etc. Pero mira, Wayne Dyer describe un nuevo concepto de inteligencia y mira, ¿sabes quién es más inteligente? Es más inteligente el que es más feliz. ¿Tú quieres ser más inteligente? Pues ser más feliz, ahí está la clave. Ahora, muchas veces creemos que ser feliz quiere decir no tener problemas. Si yo te contara los problemas que tengo, los retos que estoy enfrentando, no hombre, pues nos pondríamos a llorar juntos. Pero no se trata de no tener problemas, sino se trata de ser feliz a pesar de esos problemas. Pues yo te quiero invitar a eso. Yo te quiero invitar a que tú seas feliz a pesar de las pequeñas o grandes adversidades por las que estés pasando. También te lo he dicho muchas veces, no es necesario que pase nada para sentirte feliz. Tú podrías sentirte feliz en este momento solo por el hecho de estar respirando. Tú podrías sentirte feliz en este momento solo por el hecho de estar respirando.